¿Qué es la alegría de los niños? Y gracias a Dios se nos dio el campeonato. Como les dije a los niños, tenían tres niños muy buenos, técnica y tácticamente, pero nosotros teníamos seis niños que técnica y tácticamente eran superiores a ellos y ahí es donde hicimos la ventaja. Tenemos cuatro días para prepararla porque el martes nos vamos para Gómez Plata, el departamental. Entonces sería entrenar lunes y martes y miércoles ya viajaríamos al municipio de Gómez Plata a representar al nordeste y magdalena medio en estas justas departamentales. Primero a Papá Dios porque es el que nos da la oportunidad de estar cada día vivos y aliviados. Y pues por segundo a toda esta gente de Gachi que es impresionante cuando hay fútbol de salón, chiquitos, grandes. Siempre nos han acompañado. A mi familia, a todos los papás, a los padres de familia y mamás de todos estos niños. Dios los bendiga y gracias por el apoyo que nos brindaron. Me siento bien pues que hemos ganado y esos son los primeros juegos míos a mi hermanito. Porque él me apoyaba mucho en eso y él quería que yo fuera jugador. Me siento muy feliz porque es primera vez que ganamos una final de escolares. Le dedico ese triunfo a todos mis compañeros, a mi profesor porque gracias a él hicimos grandes jugadas para llevar a cabo goles y ganar y a toda mi familia. Durante mucho tiempo tuve la oportunidad de ser deportista y era muy emocionante cuando uno salía al campo de juego a representar al municipio, ver la barra, ganar. Y hoy hago parte pues del público y fue muy emocionante ver los partidos de las personas que nos representaron, ver cómo dejaron todo en la cancha, ver cómo se animaron, ver cómo se emocionaba, ver los padres de familia emocionados con los partidos de sus hijos, ver el público en general emocionado porque Vegachí ganaba. Y pues hoy es un día de alegría, vamos a tener una bonita representación en la final departamental y pues muy contento como toda la gente de Vegachí. El municipio debe aportar en la mayor medida para que los deportistas que clasifican a los juegos departamentales puedan tener como mínimo el transporte y el uniforme y pues estaremos haciendo muchos esfuerzos para que estén lo mejor posible cada vez que salgan a representarnos en calidad de campeones subregionales del Nordeste y del Magdalena Medio. Precisamente nosotros nos ofrecimos para hacer sedes de juegos de intercolegiados porque nos queremos probar nosotros mismos para ver si más adelante podemos hacer unos juegos departamentales. Nosotros en diferentes escenarios con el gobernador Aníbal Gaviria le hemos dicho que en el 2023 queremos hacer una final departamental. Este evento que acabamos de realizar nos permitió probarnos a nosotros mismos nuestra capacidad instalada, detectar los errores que tenemos como organizadores. También nos permite avanzar en mejorar la infraestructura deportiva, nos permite también analizar la capacidad hotelera, la capacidad de nuestras instituciones para alojar personas. Entonces creo que lo hicimos bien, creo que hay muchas cosas para mejorar pero vamos a intentar y vamos a insistir para que Dios mediante los próximos años Vegachí tenga unos juegos departamentales que son juegos de otro nivel pero que estamos seguros que Vegachí próximamente los podrá realizar.